Lo grabó, ¿así está bien? Ya está grabando Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Sí, acá está Esa es nuestra, ahí está, ahí está Seguimos, seguimos, seguimos 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 Me estamos llenando ¿Estamos llenando? Me salimos ¿Están armando a estar adelante? No ¿Están armando mí? ¿Están armando? Seguimos ¿Por qué se encuentra en un lado? ¡Papá! ¡Que se mueva! ¡Vamos! 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 ¡Venga, decidimos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!